Pasos viajes de la Policía Nacional en Siloé Pasos viajes de la Policía Nacional en Siloé Pasos viajes de la Policía Nacional acá en Siloé Este miércoles 1825 Está bajando la vuelta Patrullando por Siloé Y siguen los agregó médicos trabajando de noche Porque hay que entregar este CDI el lunes Patrulles de la Policía Nacional en Siloé Silo, esta noche del miércoles 18 de diciembre de diciembre, se nos pierde el helicóptero por esta pared, pero ahorita va a volver a salir. Este es Silo, este es un vehículo de camiontero, en patrullaje de la Comisión Nacional por el espacio de abrigo de Silo. Silo, este es un vehículo de camiontero. Silo, este es paramentero. Silo, este es un vehículo de camiontero. Buscando el helicóptero que va por el barrio del barrio de las Camargo. Silo, este es un vehículo de camiontero. Se sigue trabajando en mi turco acá El helicóptero se pierde en la distancia El helicóptero se pierde en la distancia